Como parte de las actividades del Tianguis Turístico de México, el pasado miércoles se llevó a cabo una muestra gastronómica y cultural en el malecón Tajamar de Cancún, en la cual participaron 16 estados de la República. El evento destacó por haber sido trasladado al centro de la ciudad para el disfrute de sus habitantes y turistas. Dicha exposición fue presentada a partir de las 6 de la tarde, en la cual los asistentes pudieron disfrutar de platillos típicos de estados como Tabasco, Puebla y Chiapas, así como diferentes artesanías de otras entidades entre las que destacaron, Coahuila, Durango, Baja California y Quintana Roo, entre otras. Al respecto, la Secretaria de Turismo de Quintana Roo, Laura Ferrán de Espiña, explicó que en ediciones anteriores del Tianguis, esta muestra gastronómica y cultural se realizaba a un costado del principal recinto ferial, sin embargo, en esta ocasión se decidió sacar dicha muestra para el público local y turistas que visiten el malecón. En esta ocasión, como tenemos muchas empresas participando y muchas citas de negocio, se hizo un recinto alterno para poder manejar esta muestra cultural, que obviamente tiene un beneficio nada más para los distantes del Tianguis, pero también para los locales y para los turistas que quieran venir. En este mismo contexto, la funcionaria estatal destacó la participación de casi 20 estados en esta exposición y recordó que la difusión y promoción de la misma se realizó en todos los medios de comunicación con el objetivo de que las personas que no pueden trasladarse a la sede principal del Tianguis puedan disfrutar de una parte de este. Finalmente, sobre el desarrollo del Tianguis, Fernández Piña comentó que los resultados de los mismos serán presentados por el gobernador del estado el próximo viernes, sin embargo, adelantó que el número de citas de negocios concretadas subió de 28.000 a 29.000.